Mami dile la verdad, que perdió por tonto, una princesa se trata como reina Nuevamente a ti te llama, que te quiere en su cama Nuevamente te reclama, el mismo libro, la misma portada Que quiere estar contigo, que esta vez será distinto Dile que no estás pa' él, que le ha tocado perder Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que esa Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que es Si no haces caso, dile que ella tiene su reemplazo Te busca tu pitcher que te mata con tu plazo Nada de atadura, libre de amargura Toma lo que quiere, te critican tu soltura Dile que en tu vida no quieres jinete No eres un juguete, que pague su flete Fueron muchos años, taxis turnos Ahora mami es tu turno De que sueltes el peso de ese paquete Te pusiste linda, por eso te llamas No aceptas lo que pierdes, que se vaya con su drama Dile que tú eres la dura, la patrona de moda Que de la vuelta, que se vaya y que se joda Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que es Que imbécil que es Que imbécil que es Dile que aunque te llene de emoción Tu corazón ahora es de piedra Te pusiste la bandera, mejor sola, soltera Dile que viva su vida sin ti Porque el tiempo que pasa no vuelve Y te perdió Damas y caballeros, una mente de la química perfecta Hash, Seven The Producer Fusión Urbana Records Nice On Beats Oro 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 learn